La Cámara Guatemalteca de Periodismo presentó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 94 bis de la ley electoral y del partidos políticos y del reglamento ante la Corte de Inconstitucionalidad. Mario Fuentes, presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, explicó que los artículos atentan contra la libertad de emisión del pensamiento y la libertad de acción. Son cuestiones que deben tenerse en cuenta porque, como les he señalado, hemos avanzado en materia de libertad de expresión, pero esto es un retroceso. Y debe exigirse a la Corte de Inconstitucionalidad que cumpla con el cometido de defender la libertad de expresión de ideas en nuestro país. Explica que en el inciso titulado Acoso Político, se propone castigar con penas de dos a tres años de cárcel a quienes realizan actos de depresión, persecución y hostigamiento a las personas postulantes, electas, designadas o en cualquier acto electoral. Además, no podrán ejercer un cargo público por hasta tres años y recibirán una multa entre $650 y $2,600 si el acusado es trabajador de una empresa. Los comunicadores rechazan la medida y piden a nivel internacional que organizaciones respalden su solicitud de respeto a la libertad de expresión y de ejercicio libre del periodismo. Gracias. Gracias.